¿Dónde estás? Tío Ah Con amarillo, tío Hola Qué bueno Hello Qué bueno, acaba de decir No tengo room Tienes la sobrecarga? Muy mal, eh No tengo room for that ¿Te puedo pegar? Siempre puedes ir a un coche de la orta de mi zona y meter en el maleteo y para nosotros de ahí a... Al ladillo ¿Dónde tienes los coches? Mira el mapa Que se ven Mira el mapa, que se ven Mira la M, que se ven Ah Es mi primerito día No risk, no reward Madre mía Dicen en inglés No risk No reward En plan, sin riesgo No hay beneficio No hay recompensa Sí Y en español los subtítulos dicen No merece la pena el riesgo Qué imaginación No hay Y supuestamente eso lo he enviado ¿Oh? Ah no ¿Cómo lo envío a mí? Transferir a la base Ah, conté Vale, vale, así los envío a la base Ok Acabo de encontrarme una ropita Sí, yo también En mi... Check it out Screamer over there Pues es la primera que me encuentro Tengo carro Uy, esto corre mucho Uy ¿Cómo se llama el carretto? Mierda, no sé ya Dios Qué obviado ¿Estás grabando? Sí ¿Estás grabando? Vale ¿Qué pasa? ¿Vas a vengarte? No, 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 no Pero aquí viene mucha peña Ah, es que está hasta aquí dentro, joder Vale Vale ¿Hola? ¿Quién? Realmente necesito una ayuda aquí En mi camino, amigo Recuerda que los colores que puedes... Que los contenedores que tienen colores son los que puedes buscar Estos motherfuckers han ido Porque saben quién está aquí Voy a ir a casa de al lado Tengo una misión No sé si ves el punto que marca Uy, somos chicos de carache Sí, creo Podemos intentar ir ahí Sí Dale Aunque... Igual deberías vaciar primero al inventar Tienes aquí una caja Tienes aquí una caja Bidón de compostaje Tienes que tomarlo a mi caja Vale Y me llevo el bidón en la mochila Me cago Vale, en esta casa quedan dos cajones que sólo puedes abrir tu Y entre ellos uno es gasolina ¿Dónde estás? Voy a entregar que no sea la casa Ah, vale Si me dejas solo con los zombies yo tengo miedo ¡Hostia puta! Eso suena mal Ya Explotó un cadáver Eso no lo había antes Tenía que ver Que es de los que sueltan gas Si ¿Estás disparando? Si Tiro al plato Oh Dios, se va a meter el cargador Si señor, me gusta Esta tiene buena Está todo tiene ¡Uhh! ¡Uhh! ¿Qué es? ¡Munición de mi cosa! ¡A la vamos! No hagas ruido. Ah, que aburrido eres. Oh, me equivoqué. Me explico. Coño. Super salto. Mira. ¿Con qué botón? Ah, con espacio. El sigilo no es lo tuyo. Ya fue a hablar el negro. ¿Quieres sigilo? Muy bien. Vale, vale. No le di. No, no. Si eres tú el que siempre va a fuego en los juegos. Venga. Tienes atrás una prima. Qué malo soy, coño. Ya tenemos una casa aquí a la izquierda. Una casa de las cestas. Una casa de las cestas, dices. Ah, casa random, son más. Hay zombies dentro de la casa. Y me ha visto, por tu culpa. Claro. Claro, claro. Hay culpa de todo. ¿Como soy cabrón? Claro. ¿De sobrecargar? Faltan uno aquí. Tengo gasolina. Tengo gasolina de seis, aunque supongo que no la cargas. ¿Por qué no? Si no tengo mochila grande. ¿De seis? Eso no es grande, tío. No sé de cuánto tengo ahora la mochila. Tengo ahí, ¿no? Si no, no soy más pequeño. Es por eso te lo decía. Vale, vale. Es mi primerito día. Uy, una de siete. Cuídate. Nada de medicinas, ¿no? ¿Hm? Nada de medicinas, tío. No. No. Hay una idea. Hay una idea. Qué bueno. Necesitas una lata de combustible. Y tengo la lata de combustible. Tienes gasolina. Tienes gasolina. Yo sí tengo. Tienes gasolina. Tienes gasolina. Tienes gasolina. Esto tiene... Es que llevo en el maletero las cosas aquí. No sé. Venga, a la casa de... De la mucha. Si puedes hacer un mal. Puedes hacer un mal romper. Te cuento un secreto, los coches están pensados para ir por la carretera. ¿Cómo era lo de abrir la puerta? Hay que girar a la derecha. Seguir el camino de tierra. ¿Cuál es el que acaba aquí? Todo recto. Por el cañón para abajo, venga. Creo que no va a ser buena idea. ¿Cómo lo haría un americano? Venga, dale, dale. Ya casi está. Ya está arreglado. Vale, dejo un punto muerto y... Perfecto. Vale, un poco a la izquierda. Racto, recto, recto. Para las estadísticas, pasa a la derecha. Vale, la barca aquí. Vale, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Vale, vamos a aportar. Vale, vamos a aportar. Ya está, no. Esta tía con la que tengo que hablar con la prisión. Me la estabas atropellando. Menuda hoste le diste. Tengo aquí un tío... Tenía un tío, Clau. Mierda. Vale, la tía dice que le ayudemos a aportar la prisión. Vale, la tía dice que le ayudemos a aportar la prisión. Vale. Sin problema, yo conduzco. Hacia el norte. Me das mierda, así que voy a ir andando. Que va, hombre. Además hay que ir con la tía. Igual no se quiere montar en el coche que la atrapa yo. Si, hombre. Puede. No sé. No sé. Gasolina. Pues métela en el coche. Señor, sí, señor. ¿En serio que vas a ir andando? No sé, si te ha ayudado. Ay... Insistente. Hola, dale. Mira la red. Aquí ya. Espera que dejo el coche. ¿Qué te viene? Oh, Dios mío. Se tiró. Tío. Para ya. Que soy yo. Me he estado atropellando. Tenía que dejar el coche en posición para salir. Si no fuera por mí. Y ahora quiere que le ayudemos a volver a casa. Que no sé dónde será eso. Hay que buscar algo, que sí. Sí. No. ¿Dónde está? Rebusca primero. Sí, señor. Oh, good. Nothing. Hostia, que saliera al escritorio, desconecta. ¿Te han mandado un teléfono de invitación? Sí. Ok, un segundo. O sea, que todo lo que perdí, todo lo que tenía en el coche lo perdí. Ah, me pone que estás todavía adentro. No. Bueno, pues te expuso. Mira que la lías. ¿Para qué me limites, tío? ¿Para qué me limites? Ya ves. Libro de artesanía. Ay, Dios, tiene buena pinta. Vale, vamos a ver una cosa. Hazlo, tú. Vale, esto. Y... Me falta... Bueno, acá es un propósito de esa. ¿Dónde estará? Bueno, se va a hacer la noche y ya estamos como gilipollas. Aquí está. Vale, yo estoy. ¿Dónde dejaste la máquina de atropellar? Pues disposición para salir, pero aquí hay tres cajas que puedes mirar si quieres. Aquí en el cobertor. Nada, nada, vamos a tirar, que se va a hacer de noche. Y... ¿Todo algo después de aquí? Sí, ¿todo algo después de aquí? Pues... ¿Para qué subo? Ya, ya, ya. Vale. ¿Ves dónde es? Corre. Paso, tú, ¿sí? Vamos a sacar una vez. Sí, vamos. Toca a la izquierda Estoy mirando... Falla la conexión por la fin de hoy, por sacar el mazo, ¿sero? Pura mi alemita Ahora espera, que nos hagas aparcados al lado de... Si Espera, creo que me pude municiar directamente, así que tú... ¿Deberías? Que me dejas al lado, Dizio Tirar, munición O sea, si le doy a la M... No debería pasar eso, no tiene más sentido ¿Tú, eh? ¡Ey, hijo de puta! Sí, ya ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué joder, pero déjame! ¡Ahí! ¿Por qué no me ponen un punto, eh? Ah, porque no me hagas tanto Hay que dejar fumar, eh? Ya Ya ¡Mierda! ¡Una valla! ¡Ah! Yo ese libro lo saqué, tú, ¿no? ¡Una valla! ¡Una valla! ¡Una valla! ¡Una valla! ¡Que dupline haces! Mira que dominio, que dominio, que 240 gps, por favor ¡Guau ¡Guau Y ahora con jugadas Un poco de saque Toma ya Viste que bien salta la valla Liberos, te voy a llamar Tú atascalo, hombre, tú atascalo Vale, damos por hecho Vale, y ahora que estamos aquí Habla con él, habla con él No es para lardear, pero hoy hiciste buenos amigos Todos somos antiguos militares No diría cosas así demasiado rápidas, chicos. Es un tema sensitivo. ¡Hasta luego! Ahora, eso es un montón de gente que no te quieres hablar con. ¿Qué hay? ¡Estoy feliz de escucharlo! ¿Qué? ¿Es otra comunidad? Sí. ¡Hey! ¡Bien de verte otra vez! Pero no tengo una mierda para comer esta conga. Bueno, todo habla con ellos que yo les rojo. Y no tienen tampoco lo que quería. ¡Hey, ahí! ¡Aquí la carga! No puedo llevarlo. No tienen lo que quería yo. ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¡Medicina! Pau, Pau, Pau. No puedo ir. Vamos a enseñar. Pero todavía está. ¡Dónde lo hago, Pau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, eso es el... eso es el hormigón Bueno, la valla tampoco rompe Se sabe como entre, pero salimos hasta aquí ¡Ay, Dios! Me das un miedo cuando te pongo el volante ¡Uh! Esos tenían buena pinta ¡Hay que ir! ¡No, acaso! ¡Hay que ir! Aunque dudo que lleguemos en 2.000 No estamos tan lejos Pues no lo sé Esto tiene pinta de ateajo De ateajo, sí ¡Ateajo! Y así es como quedamos sin coche Y perdimos todos los materiales en él Confía Confío en la experiencia Esto va muy rápido Porque los coches son mágicos y se dan la vuelta solo Un minuto Truquito de programadores Mira el mapa, que a mi se me desconecta Más o menos línea recta Más o menos línea recta Más o menos, pero falta bastante off No creo que lo consigamos Esa montaña Y empírate para el otro lado Vamos, dale Curvo ¡Turvo! 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 ¡Mio! 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 Ya está Y así es como murieron todos ¡No! Saberino, confía ¡Jajaja! ¿Cómo pillas, Averino? Objetivo fallido ¡Wa! ¡Menos tres de munición! ¡Maldita puta! Era aquí, ¿no? Izquerda Hostia, si que vives lejos, caray Ya que estamos, matamos la infestación hasta la horda de zombies que hay ahí, hasta que a mí Esos dos Si sueltan mierda, podría haber Uy, que mal sonó eso Si, me sonó mal Me sufrimos, tío ¡Andale! ¡A muerte, tío! Bueno, si no te importa ¡Hostia, corre! ¡Hostia, que corre! ¡Uff! ¡Uff! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No quiero morir! ¡No soy joder! Hostia, que, no No soy nada Estás muerto ¡No! no estoy muerto rematalo, control, click no, deja vale, sin munición y no suelto una mierda ehhh todavía ya no hacen coches como los ve antes eso si cogería condición vale, intenta aparcarlo para vaciar las cruzas y además debería cambiarte cual es tu caso a la izquierda osea, métete por el caminito este a la izquierda para romper apalancalo ahí ahí ya, ya, ya déjalo, déjalo ya, quieto no 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 vale 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 Ya te los transferí a la base Vale ¿Qué pasa, vatos? Sin comentarios, lo que acaban de hacer No me fijé Mejor Vale Vale It's very quiet All we need was helping hand Instead we'll just be moving on Eh... Where do you leave? There's a real damn noisy around here I need to steal your munitions Let's steal Yo no me acuerdo dónde ir. Tienes que entrar... En el almacén. Donde está... Tengo una etiqueta, al máximo. Vale. No tienes balas de lo que me interesa. Ah. Se volvió, eh, bella. Y el bonus de él te lo da igual. Vale, joder. Pues entonces, pues, un día más. Lea la concha. Que me da más uno de comida al día. Sube en mi boca. Hice bocadillos. Rapaz. ¿Qué? Que vamos. Voy. Como un elefante en la caja rarita. Tú. Sí, ya. Voy a vomitar. No me jodas las... No me jodas las... Las puertas. Que es coche nuevo. Sí, de carajo. Sí, de carajo. Que me ha salido así. ¿Qué hora es, por certes? Joder. La 10 y 20. Me acaba de echar. Te has vuelto a caer, guate. Yo tengo demasiado rápido pa ti. Este juego es una mierda Tiene la estabilidad de un mono borracho Pues te necesito ropa Hola Hola ¿Y todos sus primos aquí? Esto no va a joder record Me cago en el bastia Mierda Mierda Tiene que matarte Ya veo, ya veo pero estoy cansado Talk to somebody who wants to share a reminder of how far we've come Lily Some of you don't know that the network is out of the U.S.B.H. Survivors pulled up in a little church I'm here today because of those survivors My father, my brother Jacob, Margaret, Ed, Maya, even Alan They aren't all here to see what we've accomplished Pero sé que estarían orgullosos de todos ustedes. Pero... Ah, que está literalmente ahí arriba. ¿Qué no puede bajar a ese zombi? Pues tengo que matar a todos los zombis. ¿No tienes munición? Tengo. Pues pégale un tiro. Ya. Ya, eso es cerrado. Tengo que mirar el ruido. Dile a la chica gorda de comenzar a cantar. Esto es el toque de alfa de nuevo. That's it? Hola Pero todavía no está, ¿eh? Dale un pozo el sorteo Bueno, keep it coming Oh, my favorite Got no room for that Yep, I got nothing here Got no room for that Vale, pues cuando hayas terminado A besa Y volvemos ¿Cuánto hay? ¿Encontraste eso? ¿Eh? ¿Encontraste eso? Ok Sí Pero estoy sin vales ¿Qué vales necesito? Pues... 7,62mm No, no tengo Ay, mira que había Destin, ¿no? Vale, pues vamos a encontrar Mierda ¿Y lo has visto? Cero medicamentos No, no lo vi Creo que no me sale en tu... Hostia Eso era bonito Bonito, pero es que son los vallos, si no no ¿Faltaron alguna de...? No Aquí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Me viene un amigo Ok Que violento Que dios Yo lo hice con mucho elegance El Severino del pasado lo mataría con dialéctica Exacto Voy a vomitar Voy a vomitar Meturato Esto es tu casa Estos me casas, eh Ah, es que los vallos están en mi casa ya Dejamos sus cositas No hay demasiadas infestaciones en este vecino Wow, mira quién no está muerto Claro Pero... Este está cansado Hay formas de... Crear medicinas en general Pero fue baile Ah sí, joder Pero parece que produce una mierda Bueno Bueno, ya lo revisaré después Bueno, ya lo revisaré después Y los vacian los dos caminos Tengo el control de Washington Ah, es que es una misión De la guardia Vale, vale Pues... Lo dejamos aquí Ok Y sigo como una mierda de camino desde luego Y sigo como una mierda de camino desde luego Deja ver si puedo usar algo más en lavas Bueno, cambio para... ...caverna que está crecida Hasta hoy Venga, hasta luego Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao